¿Qué tal amigos de Dame Chance? Yo soy Quique de los Ojos Negros y tenemos por aquí una noticia que está circulando por redes sociales. Resulta que una cadena restaurantera de nombre Hooters o Hooters, muy importante en Estados Unidos, por lo menos muy famosa, tiene sucursales obviamente en algunas partes del mundo, pero bueno, su origen es ahí en Estados Unidos. Resulta que está envuelta en una polémica. Es una cadena restaurantera obviamente que ofrece buena comida, buena bebida, buen servicio, pero una de sus características principales, incluso fuera de las salitas muy ricas que venden, son sus meseras, ya que son chicas muy guapas que trabajan con uniformes muy cortitos y muy ajustados. Pues resulta que la polémica comenzó cuando presentaron sus nuevos uniformes, que prácticamente es como ropa interior. A esto las chicas que chambean ahí, pues se manifestaron su inconformidad por medio de sus cuentas de TikTok. Y así como vemos, pues prácticamente son calzones con lo que van a trabajar. Bueno, a través de esto, pues la opinión pública comenzó también a manifestarse, ya que a lo largo de la historia de esta cadena restaurantera, esto ha sido una de sus características, presentar a las chicas guapas con uniformes muy cortos. No puede ser tan fachero, no puede, no puede, no puede. ...a varios, ya que dicen que a las mujeres solamente se les presenta como un objeto. Y bueno, ahí es donde desata la polémica. Incluso pues tenemos aquí como cosas para reflexionar. Una de ellas puede ser, todos sabemos, todos sabemos que el éxito de esta cadena es presentar a las chicas de esta manera. Es una estrategia mercadológica que sin duda es éxito. Pero hay que ver, ¿será la única estrategia para llegar al éxito? Todos sabemos que la combinación de alcohol con chicas guapas, con ropa muy corta, no siempre puede terminar bien. Puede haber muchas situaciones. ...ya tengo la mano, tengo la mano loca ya. Otra cosa importante es la siguiente, las chicas que trabajan ahí o que pretenden entrar a trabajar ahí, sin duda que se les presenta una serie de requisitos que ellas conocen claramente. O sea, las chicas no entran a trabajar engañadas, no entran a trabajar engañadas. ...vistema, vistema. Yo ahora veo que ella se está haciéndola vistema, vistema. Algunas manifestaron su desacuerdo, pero otras están totalmente de acuerdo, ya que esto les ha generado más ingresos por medio de propina. Entonces, ahí está la opinión dividida. Ahí está la información, chanceros. Déjanos aquí tu opinión. Es muy importante. Suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones de videos nuevos. Esto es Dame Chance. Yo soy Quique de los Ojos Negros. Y esto no es un adiós, sino un hasta la vista, babies. Peace. . ¡Gracias!